Al finalizar la Copa Total Sudamericana, Santander va a estar entregándole un premio especial al máximo anotador del certamen. Por eso es momento de la preselección y Santander nos presenta los mejores goles de la semana en la Copa Sudamericana. Este segmento es presentado por Santander, un banco para tus ideas. A ver si los recordamos, ya han empezado los octavos de final. Este es un partido de ida, claro, y centro al área de Manuel Biancucci, el cabezazo de Titi que vence al arquero Salomón Lippmann, poniendo uno de los goles para el Bahía. El partido de vuelta va a ser el próximo miércoles. Titi y el Bahía que se queda con el puesto número 3. Estamos en el puesto número 2. El gol de Atlético Nacional, 1 a 0, el tiro libre ejecutado por Daniel Bocanegra. Buena pegada del defensor que supera a Roberto Fernández. Atlético Nacional y victoria van a terminar igualando en 2. Daniel Bocanegra con el puesto número 2, un de los mejores goles de la semana de la Copa Sudamericana, presentado por Santander. Nos vamos al puesto número 1. El mejor de todos para quien otorgará el premio al máximo anotador del certamen internacional es Bastos. El pase de Daniel Wilson, el disparo es de Bastos. Así es, Sao Paulo iba a terminar ganándole a Guachipato. Gol que va a llegar a los 11 minutos del segundo tiempo. El Ude para los defensores rivales. Y Michel Bastos anota el 1 a 0 que va a dar el resultado final. Este para Santander es el mejor gol de la semana. Este segmento fue presentado por Santander, un banco para tus ideas.